A las compañeras y compañeros de apoyo a la educación que laboran también en esta institución educativa y como ya lo dijeron a los padres de familia presentes, la oportunidad que me dan de reivindicar en este momento la palabra del político. Como dice el profe René, en el mes de octubre aquí con ustedes empeñé mi palabra. La palabra que seguramente quedó en duda en más de muchos, por así decirlo, porque de esa forma nos tiene caracterizados a los políticos. Prometemos, prometemos y prometemos y no cumplimos. Y efectivamente es muy penoso para nosotros los políticos y sobre todo cuando nuevamente salimos a pedir otra oportunidad que se nos señale con el índice de dedo y nos digan, mirenlo, ahí va. Ojalá y no se sorprendan ya a más gente porque a nosotros nos han engañado. Entonces la verdad, jóvenes estudiantes, maestros, este plantel educativo, trabajadores de apoyo a la educación, les agradezco la oportunidad que me dieron porque solamente de esa manera reivindicamos la labor que por cierto no muy favorecida en este tipo de gestorías de quien lo representa. Pero les quiero decir que no es la única obra que hemos hecho aquí en Tenextepal. Es decir, a casi un millón ochocientos mil pesos, se suman otros ocho millones más que el primer año de mi gestión. Seguramente el presidente municipal aplicó aquí en Tenextepal, sobre todo la pavimentación de calles de su comunidad. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que a la comunidad de Tenextepal, si le sumamos estos dos millones más, fíjense prácticamente ya le apliqué diez millones de pesos. Y esto para mí, señores padres de familia, es muy satisfactorio de verdad, porque la labor del diputado, la labor de la autoridad, solamente así se justifica. Es decir, el discurso, la promesa, solamente tiene disculpas a jóvenes estudiantes cuando ustedes tienen enfrente la obra que se compromete. Director de la escuela, te agradezco la oportunidad que me diste en octubre. Repito nuevamente, con esto quiero terminar, para que los políticos reivindiquemos la palabra ante la promesa cumplida. El favor que les pido, jóvenes estudiantes, es el mismo favor que les pedí en la reunión de octubre. Díganles a su papá, que estuvo presente con ustedes el día de ahora, del arranque de la obra del cambiado primetral, el diputado federal, su diputado federal, Víctor Nájara Medina, y que iba a cumplirles la palabra empeñada. Muchísimas gracias. Gracias.